La integridad de ductos o la integridad en general de cualquier planta química requiere de una concentración muy alta de las personas responsables. Para esto es necesario tener unos sistemas de gestión sólidos, robustos, pero además es clave que haya un liderazgo y se genere una cultura a nivel de los empleados para que todos los marcos de acción, todo el tema de estos sistemas realmente se lleven a la realidad, porque uno puede desarrollar unos sistemas muy sofisticados, pero sin el convencimiento y el compromiso de la fuerza laboral no se llega a ningún lugar. ¿Qué es la integridad de la cultura? Llevamos cerca de tres años trabajando muy activamente en transformar la cultura. Es un proceso de transformación cultural en el cual hacemos uso de la metodología de gestión de cambio para que realmente nos movamos de un estadio pasivo a un estadio activo de cultura segura. Los resultados del desempeño nos indicarían que esto está funcionando, ciertamente lo es. Lo que pasa es que yo personalmente le tengo mucho temor a declarar victoria o victorias tempranas en este aspecto, porque cualquier error puede llegar a una falla. Entonces en ese sentido lo importante es mantener la humildad, la sencillez y estar de manera permanente trabajando en esa cultura para que no se pueda abandonar ni un solo día ni un solo minuto. Gracias. Gracias. Gracias.